De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Nos ha costado? Claro, pues Claro que nos ha costado vencer el mal con el bien Eso es lo más natural No es que diga ¡Ay! No creo que haya dicho No, a mí no me cuesta nada Cuesta Ese esfuerzo que yo pongo El Señor me lo retribuye Y me da más fuerza Y lo logro hacer Y cuando yo digo ¡No! Si no puedo Tratado Claro, porque has tratado tú nomás He tratado yo solo con mis fuerzas Y con mis fuerzas Casi imposible Por no decir imposible Esta es la ayuda hermano querido Esta palabra de Dios Esta luz Es la que me da Por ahí alguien me dijo ¿Qué? Esta palabra de Dios Siempre, siempre Es la vida Hermano, sin esta palabra No puedo hacer nada Es mi alimento Igual como tú Sin comida No puede hacer nada Sin comida física Tú un día Dos días Los famosos ayunos ¿Por qué? La gente empieza A deshabilitarse Que el suelo Que aquí Porque el cuerpo No puede resistir Bueno Y lo mismo pasa Con nuestra alma Sin esta palabra No podemos resistir Los embaches Del satanal Manos queridos Así que nada De que el cera Que es antiguo No Esta palabra Es viva Y eficaz Viva Y eficaz Hoy Ayer Hace dos mil años Y mañana Y en dos mil años más Va a ser la misma Porque es palabra de Dios Para el momento Lo que hemos estado viendo Hoy día Necesitamos un erudito Para que nos explique Todo lo que hemos visto En Romano Lo que hemos visto Ya cuatro años Casi ¿No es cierto? Habiendo Y hemos completado El Nuevo Testamento Y veamos hoy día Hoy día Que nos dice En Romano Trece Ocho Y diez Como subtítulo El amor Resume la ley El amor Pero el amor Con mayúsculas Bueno Con nadie Tengan deudas A no ser La del amor Mutuo Pues el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley El que ama No hace mal Al prójimo En resumen El amor Es la plenitud De la ley Palabra El amor Es la plenitud De la ley Si yo amo Hermano querido Voy a querer Hacerle daño Al prójimo Voy a querer Robarle Voy a mentirle Voy a hablar mal De él No El amor Me ayuda A perdonar Me ayuda Me ayuda A ser paciente Me ayuda A ser bondadoso Me ayuda A respetar Y esa es la ley Del amor Así que hermanitos Queridos Y nos dice Mira Que no tengamos Deuda con nadie Con nadie Ya Siempre Ahí En el día Tratar de saldar Todas nuestras deudas Si me porté mal Tratar de arreglarlo Si ofendí a alguien Tratar de en ese minuto Que no pase el día Dice el señor No siento en el ojo Para no darle Eso Para no darle A satanás La oportunidad Que se pesque De esa cosita Para destruirme Sino que la única Deuda Amor Es eso Amor Mi deuda contigo Es que te amo poco Mi deuda contigo Con la persona Que yo tengo Con mi padre Con mis hijos Con mis nietos Con mis bisnietos Con la persona Con que vivo Con mis parientes Con mis vecinos Con mi grupo de oración La deuda que tengo Es que siento Que no los amo suficiente Porque me molestan Porque de repente Me cuesta perdonarlos Esa es la deuda Y decir Señor Ayúdame A cancelar Esa deuda de amor Ayúdame A que tu amor Venza Mi egoísta Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena 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 que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca En tiempos de tempestades La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura La roca segura En tiempos de tempestades Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor Señor, mi Señor Si cierre lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Sobre roca alzaré Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor Mi Señor Sobre roca alzaré 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 Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar Que es lo que yo puedo hacer para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate Jesús todo lo que me pesa Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor